hola amigos pescadores cómo les va bueno nos vamos a pescar a madariaga de la mano de Urión Lagavi agradezco este material a Leticia y José Vargas ellos estaban como guía de pesca en el club de madariaga como sabemos todos el club está cerrado y por lo tanto mudaron sus servicios a el pesquero Chiosa por el momento es el único que está abierto pero ya a partir de este viernes 28 de abril se vuelve a abrir el club de madariaga así que les informamos esto pero nuestros amigos de Urión Lagavi van a seguir por el momento en Chiosa ahí cuenta con embarcaciones con el servicio que siempre viene a ellos muy bueno y bueno como vemos la pesca en abril y mayo lo que repuntó muchísimo se está dando como siempre nos tiene acostumbrado madariaga a un tamaño de pejerrey muy bueno siempre algún matungo de kilos sale y siempre tiene esas sorpresas así que le recomendamos que hagan un viajecito ahí le dejamos el teléfono de Urión Lagavi para que se hagan alguna reserva y disfruten de esta fabulosa pesca todo de flote bajada de 25 a 30 centímetros así que una pesca hermosa un pejerrey que es muy combativo así que bueno queda hecha la invitación bueno ya llegamos al paraje pavón acá hay una bifurcación tenemos que tomar hacia la izquierda como yendo hacia general madariaga estamos yendo a un lugar de pesca de los pagos de madariaga acá hacemos una rotonda y volvamos a la izquierda comienzo del camino de tierra vamos a ver pesquero choza está bajada náutica asalada también el pesquero cinco soles y parece que está bueno el camino así que bueno ahora tenemos que seguir y más adelante retomamos hacia la derecha con el destino de hoy que sería pesquero choza laguna de madariaga bueno luego de hacer estos kilómetros llegamos a este a esta bifurcación la tenemos el cartel que nos indica dolor a la izquierda pesquero de choza últimos kilómetros hacia la laguna este camino de suele ser el más complicado con días de lluvia fíjense que a los costados está difícil pero en estos momentos se encuentra muy buen estado así que tengan en cuenta si llueve no vengan o averigüen cómo está el estado el camino últimos kilómetros para llegar entonces a la laguna de madariaga pesquero choza un poquito más adelante de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver viejito, levanta. ¿Qué tiene ahí? A ver... Hermoso, mirá. Recién arrancamos, ¿qué hace? Cinco minutos. Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos. ¿Qué? ¿Qué? Ea, 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 ea. Bien, Leti. ¿Qué? 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 A ver Esteban, ¿qué viene ahí? ¿Qué? 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 que bebe a ver a ver ya gracias hermano che y quien lo copio esta bueno conectaba el shanke corte carnaca otra vez aqui en shanke con unión la gaby siempre presente esta buena pesca espectacular Jose mañana volvemos mañana vamos por el segundo round ahora venimos y sacamos el de 3 kilos vos está ahí afuera vos venís mañana? listo bueno chicos como siempre mil gracias gracias a ustedes no 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 no